Ya iniciaron los trabajos de construcción en más de 3 kilómetros de la calle principal del municipio de Yayantique en el departamento de la Unión. Proyecto que beneficiará a más de mil familias que viven en la zona y es parte del plan nacional de bacheo de la dirección de obras municipales. Vamos trabajando en todos estos proyectos viales que son importantes, son calles que son de tierra, pues estamos queriendo empezar a transformar toda la red vial municipal del país. Son 3.34 kilómetros los que estaremos trabajando y convirtiendo en una calle totalmente pavimentada. Esto también viene a beneficiar a muchos niños y niñas porque tenemos el centro escolar aquí del Cantón La Cofradía Nueva. La obra inicia en el cacerío Cofradía hasta el Cantón Los Amates y comprende la ampliación de la vía a 6 metros, colocación de superficie de asfalto, trabajos de drenaje menor y canaletas de concreto hidráulico. Según las autoridades, con este tipo de proyectos buscan convertir la zona oriental en un polo de desarrollo. Mucha gente que ahora está presente acá son ustedes y es gracias a ustedes que ahora estamos inaugurando proyectos como este, porque tomamos la buena decisión de trabajar por la población y este es el resultado. Dios mediante, esto solo es el inicio del desarrollo que viene para nuestro municipio de Lleantica. El director de obras municipales también anunció trabajos de mejoramiento vial en Concepción de Oriente, La Unión, en el límite fronterizo con Honduras. En este departamento también han sido intervenidas calles de Pasaquina, Bolívar, Playa Blanca, Santa Rosa de Lima, El Carmen, San Alejos y El Sauce. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.